Me acompaña en el día de hoy Antonio Pérez, presidente de la Federación Española de Petanca, Mario González, miembro también de la directiva de la Federación Española de Petanca, Ana Díaz, presidenta de la Peña Deportiva El Lobio, y estamos hoy para presentar el Campeonato de España de Dupletas Femenino y Juvenil, que se celebrará del 6 al 8 de octubre en el interior del Mercado Nacional de Ganados Jesús Collado Soto, y que ya viene siendo habitual celebrar este tipo de campeonatos en Torre la Vega. La verdad que desde aquí también me quiero acordar y hacerle ese pequeño homenaje, que seguro que este fin de semana todos recordaremos a nuestro gran amigo Manel, que fue el impulsor de la petanca, sobre todo ya no en nuestra región, sino personalmente en Torre la Vega, y quería acordarme de él y quería agradecerle todo lo que ha hecho por este deporte y creo que es de agradecer. También agradecer mucho a Peña Deportiva El Lobio, aquí con su presidenta en la mesa, Ana, que ha seguido ese camino que Manel empezó a construir y que con mucho orgullo y mucho trabajo está consiguiendo que la petanca en Torre la Vega se siga hablando de ella y que, como este fin de semana, cantidad de gente de toda España nos vuelva a visitar como viene siendo habitual. Un escenario creo que inmejorable, el Mercado Nacional de Ganados, cualquiera que se quiera pasar por allí disfrutará y le gustará mucho, sobre todo por la cantidad de pistas que hay montadas dentro del mercado, que no es habitual verlo y creo que la gente que se quiera pasar lo disfrutará. Agradecer, como no, a la Federación Española de Petanca por confiar en el Ayuntamiento de Torre la Vega, como he dicho antes una vez más, para celebrar este importante campeonato y, como viene siendo habitual, son muchos años ya trabajando juntos y al final casi se forma una amistad y desde aquí agradecer también todo lo que hacéis por Torre la Vega. Sin más, le daré la palabra a Antonio y a Ana para que cuenten cómo se va a desarrollar el campeonato y, sin más, dar las gracias a todos. Bueno, en primer lugar, pues como ha dicho nuestro amigo, porque así lo consideramos desde la Federación Española Nacho, el representante que hoy tenemos de este Ayuntamiento, pues para la Federación es un orgullo, la verdad, volver casi cada año a Torre la Vega y eso es señal que nos tratan bien, y no solo el Ayuntamiento, por supuesto, que nos tratan bien, pues desde, sobre todo, la Federación, pero sobre todo el Club Deportivo El Lobio, que cada año se vuelca en pedir competiciones a nivel nacional, campeonatos de España y en este año, precisamente, pues las categorías féminas y juveniles, que son las que hoy por hoy estamos promocionando a un alto nivel, porque, qué duda cabe, que en la categoría juvenil es nuestro futuro, nuestra cantera y el tema del deporte de la mujer, nosotros queremos y creemos desde esta Federación y creemos también que estamos casi ya a la altura de estar igualitar o igualarla al deporte masculino. En Petanca yo creo que estamos prácticamente ahí y además de eso lo refrendan nuestros éxitos deportivos año tras año. El año pasado, en ese europeo, en ese europeo tan recordado precisamente, ya lo decía Nacho, y no queremos reincidir por tal, tan querido ese europeo que hicimos en Torre la Vega y que fue Manel el impulsor de aquel campeonato, pues ya no llevamos un oro en tiro de precisión. Ahora venimos de Benín, donde las representantes femeninas, Sara Díaz, que formó parte de esta Federación Cántabra, junto con Aure, vienen de cosechar la medalla de bronce en el Campeonato del Mundo en Benín y venían ya desde el año pasado de hacer oro en Dinamarca. Por tanto, un paso más en el deporte femenino que tenemos en nuestra Federación. Y bueno, agradecer una vez más al Ayuntamiento de Torre la Vega, porque nos acoge siempre ya prácticamente, como ha dicho Nacho, como si fuésemos familia. Y cómo no, al Club Deportivo Lobio, insisto, Lobio, porque quiere que la petanca nacional siga estando aquí en Torre la Vega y creo que no está todavía, esta mañana no he podido pasarme, pero creo que, como siempre, han dejado un marco incomparable. Y, como decía nuestro amigo Manel, la Catedral de la Petanca y donde la vamos a disfrutar un fin de semana más a nivel nacional y lo van a poder visitar prácticamente de todos los territorios y todas las comunidades de España. Pues nada, que simplemente emplazo a todo el mundo que nos pueda oír y ver a que se pasen por el pabellón. Y ya, sin más, pues le doy la palabra a Ana, que nos diga más o menos todo lo que concierne al campeonato. Yo me tomo esto como un reto personal para continuar con el legado que nos ha dejado Manel, que he trabajado con él codo a codo siempre. Y, bueno, después de todo el trabajo que nos puso el europeo, pues decidimos seguir adelante y poder organizar este campeonato de España femenino-juvenil, como hemos dicho antes. Van a venir 32 equipos femeninos y 32 equipos juveniles. Y comenzará esta tarde con el sorteo, al cual te esperamos, Nacho. Y, bueno, pues eso, es un reto sobre todo para poder seguir disfrutando de la Petanca Nacional aquí en Cantabria, en la Catedral, como hemos dicho, que a todo el mundo le gusta venir y disfrutar. No tenemos problemas con las condiciones climatológicas y, bueno, pues esperamos que todo el mundo pueda disfrutar de este campeonato y que todo salga fenomenal.